A casi 24 horas, para que el mundo sea testigo del derroche de música y talento en la nueva entrega de los Latin American Music Awards, las estrellas siguen preparando los shows que veremos en vivo desde el Dolby Theater de Los Ángeles. Con romanticismo, Jesse y Joy y Pablo Alborán dicen presente. En medio de los ensayos, hubo tiempo para platicar con Wisin. Mira, siempre es bonito, gratificante encontrarte con grandes amigos que hace mucho tiempo que no ves. Vamos a estar cantando en unas fusiones hermosas, vamos a estar fusionando géneros musicales. La unión de Chayanne y Wisin dejará a más de uno, como dice su canción. Será una noche llena de sorpresas, así lo asegura este dueto cubano Gente de Zona. ¿Nosotros somos la sorpresa? No, la buena sorpresa es la canción 3AM que por primera vez van a ver a Jesse y Joy cantando juntos en un escenario de unos premios como estos. Otra de las grandes sorpresas de la noche será esta combinación colombo-española de Manuel Medrano y Natalia Jiménez. El grupo que abrió, de unas chicas y una servidora, cuando yo pensé que íbamos a estar todo el elenco precisamente, porque era para mí un respeto para los...